A lo otro día volvemos, tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo Amen Amen Amen